Vamos a ver ahora las variaciones de las leyes de Mendel Habíamos mencionado en algún momento la posibilidad de que las leyes de Mendel pudieran tener algunos cambios dependiendo de la forma de herencia Recordemos que tenemos el genotipo el fenotipo, ¿no? Pero, ¿quién determina realmente el fenotipo de una composición genotípica? ¿Quién determina? ¿Quién es el que determina finalmente? Es la interacción, ¿no? Habíamos puesto un ejemplo Hemos visto varios ejemplos Pero vamos a suponer El poder doblar la lengua en U Había gente que sí podía Había gente que sí podía Había gente que no podía Y cuando el heterocigota podía es porque había una interacción de ese tipo ¿No? El alelo a dominante ¿No? El alelo a dominante domina realmente el alelo a recesivo Y este tipo de herencia Que se conoce como dominancia De tipo herencia con dominancia completa Determina solamente dos fenotipos ¿No? El tema era cuando cambiábamos la interacción ¿No? Y vimos un ejemplo Y está en su práctica Por ejemplo, la forma del cabello ¿No? En la forma del cabello ya no veíamos dos fenotipos Si no veíamos tres ¿Se acuerdan? Había cabello Había cabello lacio Perdón Había cabello lacio que es recesivo ¿No? Había cabello rizado Y había un cabello intermedio O ondulado Estas formas de herencias Nuevas Aparte de las leyes de Mendel No cambian los genotipos Lo que cambia Es la interacción entre los alelos Y eso determina que cambien los Los fenotipos ¿Ya? Hay varias formas de herencia Nosotros vamos a ver algunas acá ¿No? Y un poquito para poder Dilucidar esta idea ¿No? Si nosotros tenemos Por ejemplo Vamos a suponer que tenemos Color de flores ¿No? O Color de pelaje Vamos a suponer Vamos a suponer que el pelaje Es dominante ¿No? Y me da un pelaje En negro Y por acá De repente Tenemos un pelaje De color Este Blanco El homocigota recesivo Determina un color Un color De pelaje Blanco Si hay dominancia Completa No hay problema Este también es negro Pero si nosotros Cambiamos la interacción De los alelos ¿Qué va a pasar Con el heterocigota? Pasará lo mismo Que con el cabello ¿No? Ni es rizado Ni es lacio Es ondulado Y podríamos decir Profesor Acá puede ser Un color de pelaje gris Intermedio ¿No? Intermedio A ese tipo De herencia Cuando hablamos De ese tipo Estamos hablando Ante una herencia Con dominancia Incompleta 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 Donde El heterocigota Tiene su propio Su propio rasgo Su propio genotipo Que no es ¿No? De ninguno De los homocigotas Y no es un rasgo Como si hubiéramos Mezclado En una Hubiéramos mezclado El color negro Y blanco ¿No? A la hora de hacer Un dibujo Y nos sale Un color gris ¿No? Pero hay Otra forma De herencia ¿No? Otra forma De herencia Donde De repente ¿No? Vemos el color negro Y el color blanco En el mismo organismo En el mismo animal En este caso ¿No? Ahí No estamos observando Algo intermedio Vemos de repente Como un tablero De ajedrez El animal ¿No? Y ese tipo De herencia Ese tipo De herencia Que se parece mucho A la herencia Intermedia Se conoce Con el nombre De codominancia Cuando El individuo Muestra Los dos rasgos De los homocigotas A la misma vez No es Como el gris Sino que están Los dos El negro Y el blanco Está En este caso En la presencia Del animal ¿No? Esos tipos De herencia Que no cambian Los genotipos Sino tampoco De codominancia Y dominancia Incompleta Tampoco cambia La interacción Sigue siendo La misma Pero el efecto Es diferente ¿Ok? Bien Estas variaciones Estas variaciones Estas variaciones De las leyes De Mende Lo vamos a ver Muy clarito ¿No? En el PPT Y ahí tenemos Cuando hay dominancia Completo También ya sabemos Las proporciones ¿No? El homocigota Dominante Y el heterocigota Dan el mismo rasgo Acá le estoy poniendo Un color de rojo Vamos a suponer Que sea un color De flores Mientras que El homocigota Recesivo Me da Un solo Fenotipo ¿No? La proporción Ya sabemos Por leyes de Mende La proporción Segunda ley de Mende Es de 3 a 1 ¿Ok? Debido a que El alelo dominante Domina el alelo Recesivo ¿Ya? Lo vimos En algunos rasgos La forma De los ojos ¿No? Los ojos almendrados Son dominantes Por lo tanto El genotipo Homocigota Y heterocigota Tienen el mismo rasgo Mientras que Redondeado Solamente Tiene ¿No? Está representado Por un genotipo Homocigota Recesivo Igual para la disposición De los ojos horizontales Versus oblicuos El largo De las pestañas ¿No? Largas Versus cortas Etcétera Una forma De herencia Autosómica Dominante Es el albinismo ¿No? Los individuos albinos Homocigotes Ellos No solamente En humanos Sino que los animales También son albinos Ya les dije Que para poder Identificar O diferenciar Un individuo Blanco De uno De uno Albino Es el color De los ojos ¿No? Que es rojo Típico De los albinos Bien Y la deminencia Incompleta Como les denominé El heterocigota Tiene un Fenotipo intermedio Ahí lo pueden ver Ustedes Ondulado No es ni rizado ¿No? Ni lacio Igual también En colores Por ejemplo ¿No? En peces Negro ¿No? Blanco Rosado Versus El carácter Del heterocigota Que es intermedio ¿Ya? Que es intermedio La codominancia Es lo mismo Que dominancia Incompleta La única diferencia Es que nosotros Vamos a ver En el individuo Heterocigota Los dos rasgos ¿No? De los homocigotas No cambia Los genotipos Solamente cambia El fenotipo De la heterocigota Por ejemplo Ahí ¿No? Vamos a ver Por ejemplo Un gallo De pelea Ají seco Y uno cenizo El intermedio Es un dorado Encendido Hay una codominancia Ahí O Cuando vemos Una gallina De plumaje Negro O una gallina De plumaje Blanco Nosotros Observamos ¿No? Que el rasgo Del heterocigote Que ustedes ven No tiene Los dos Están presentes ¿No? Esas gallinas Megas Barreadas Donde van a ver El plumaje Negro y blanco A la vez ¿No? Entonces Está presente Los dos colores Eso se llama Codominancia Igual en las crestas La cresta En forma de B Y la cresta Simple Esto es lo típico Que conocemos Nosotros en aves Pero hay otras Formas de crestas Cuando Se cruzan Vamos a tener Una cresta Que le llaman Cresta doble Que si ven Tiene dos hileras Acá Pero tiene la forma También de la simple ¿No? Están las dos características En cuanto a formas A veces hay un poco De confusión Es más fácil Definir en colores Pero es un tipo De codominancia En peces Creo que ya les había mostrado El pez de abajo Que es un cruce Tiene color negro Que tiene típico El gupi silvestre Y el color naranja Rojo Que tiene El gupi De la línea inglesa Que también le dice Como está presente Tanto negro Como naranja En el animal Se conoce eso Como codominancia ¿No? Podría ser en vacunos Un vacuno blanco Y un vacuno negro Y los Vacunos ¿No? Cruzados Tienen los dos rasgos Tanto negro Como blanco Una especie De tablero De ajedrez Presente ¿No? En su pelaje En este caso ¿Ok? ¿Qué está pasando En la dominancia Completa? Recuerden ustedes Si hablamos De pigmentos Por ejemplo No vamos a suponer Que sea el pigmento Negro Cuando es un homocigota Ambos genes Producen el pigmento Negro Igual en un homocigota Recesivo Ambos Producen el pigmento Blanco ¿Qué pasa en dominancia Completa Cuando Sucede esto El heterocigota El alelo Del gen O del gen Que produce el alelo Heterocigota No se expresa Por algún motivo Y solamente Queda el pigmento Negro Por lo tanto El heterocigota Da el mismo Rasgo de la homocigota Dominante Cuando hay dominancia Completa La cosa cambia Los alelos Pesan lo mismo Y el heterocigota Muestra ¿No? Ambos pigmentos ¿No? Y ahí viene Si se combinan Ambos pigmentos Podría salir El color gris Que yo les puse En el ejemplo O Tener un animal Que tenga tanto El color negro Como blanco ¿No? Una especie De arlequín De tablero De ajedrez Que les mencioné Hace un rato Los genes metales Es otra variante Un poquito contándole La historia A Perdón Un poquito de agua Cuando trataron Cuando trataron De hacer nuevas líneas Esto se descubrió En ratones Querían obtener líneas Donde homocigotes De animales Basándose en el color Del pelaje Se dieron cuenta Que en la F2 Aplicando las leyes De Mendel Nunca obtenían La proporción 3 a 1 Volvían a repetir Los procesos Y no Siempre era 3 a 1 Cuando estudiaron Más a fondo El tema Se dieron cuenta Que aquellos homocigotas Algunos cruces Algunos pelajes Homocigotas Morían ¿No? Durante el desarrollo Embrionario O cuando nacían Nacían muertos Por lo tanto Este individuo Nunca lo veía As adulto Y se perdía La presencia De ese homocigota En la población Por lo tanto La proporción Ya no era De 3 a 1 Al no ver Homocigotas O recesivos O dominantes Se perdía Una proporción Por lo tanto La proporción Que se presentaba Ahora era De 2 a 1 ¿No? Ahí lo vemos ¿No? Individuos Los individuos Heterocigotas Muy bien El desarrollo Embrionario Pero cuando Es homocigota Recesivo El individuo Muere ¿No? El individuo Muere ¿No? Hay una letalidad La letalidad Puede ser Que muera El homocigota Recesivo O el homocigota Dominante La cosa Es que la proporción 3 a 1 No se cumple Se pierde Y ahora La proporción Es de 2 a 1 Acá les muestro Lo del trabajo Los científicos Querían obtener El homocigota Dominante ¿No? Tenían el homocigota Tenían el homocigota Recesivo Que era el animal Silvestre También el heterocigota Que les daba Un color amarillo ¿No? Comparado con el agutivo Gris Del color Del color silvestre Y cuando querían Obtener El otro homocigota Esos individuos Nunca aparecían ¿No? Se morían Y por lo tanto La proporción 3 a 1 No se cumplía Sino 2 a 1 Sigue siendo La misma forma De herencia Solamente que el homocigota ¿No? No es Uno de los homocigotas No está presente Otra forma De herencia Es la epistasis Y acá No hablamos De un solo gen Cuando hablamos De epistasis Estamos hablando Mínimo de dos genes ¿Ok? Mínimo De dos genes ¿No? Nosotros hemos hallado La proporción La tercera ley De Mende La ley De la Combinación Independiente Ahí vimos Dos genes ¿Se acuerda? ¿No? De las Semillas de color Amarillas Y verdes Y también Las semillas De forma Lisa Rubosa ¿Ok? Cuando hacíamos La combinación Del cruce de híbrido Para obtener La F2 Obteníamos Una proporción ¿No? La proporción 9, 3, 3, 1 Bueno Esa proporción Se cumple Cuando No hay Interacción Entre los genes Es decir Que el gen A O el gen B No influye Sobre el otro Y por lo tanto Se mantiene Una proporción 9, 3, 3, 1 Cuando comienza A haber interacción Entre determinados Entre A Entre el gen A Y el B Algunos genotipos Tienden a variar Y la proporción 9, 3, 3, 1 No se cumple Ahí tenemos Por ejemplo Miren Ratones El color El color Del ratón ¿No? Los que son La proporción 9 son de color Negro Los que son De color Chocolate Tienen solamente 3 Los que son Azul 3 Y el Dove Es un color Medio rosadito ¿No? Es el único Solamente hay uno Pero la proporción Si ustedes lo ven Es 9, 3, 3, 1 Ahí No hay epistasis No hay la interacción De un gen Sobre otro ¿Ok? Veamos En cuyes Por ejemplo Hay un gen El gen C Que determina La síntesis De pigmento Este es un gen Que Tiene influencia Sobre otro gen Que determina La deposición De melanina ¿No? El gen C Influye Sobre El gen B Si ustedes Cruzan Como hizo Mendel ¿No? Estamos hablando De la tercera Mende Mende Cruzan el homocigota Que es de color negro Con el homocigota Recesivo Que es de color blanco En la F1 Primera ley de Mendel Todos son uniformes Todos van a ser De un solo color En este caso Color negro ¿Ok? Y luego Van a cruzar F1 Por F1 Y esperarían Obtener en la F2 La proporción 9, 3, 3, 1 ¿Ok? Bien Si ustedes observan Eso no se cumple ¿No? Solamente hay 9 negros 3 marrones Y en lugar de ver Solo 3 blancos Hay en verdad 4 blancos ¿No? Estos Todos estos genotipos Tienen El mismo fenotipo Ya la proporción Ya no será De 9, 3, 3, 1 Ahora la proporción Será 9, 3, 4 Ha variado La proporción Ha variado La proporción Eso se conoce Como epistasis También en perros Los perros Labrador Tienen una característica Ustedes ve Hay perros Labradores Que son Negros Hay perros Labradores Que son blancos Y hay perros Labradores Que son Medios amarillos Esperaríamos Como hay dos genes Acá Que Habiera un cuarto Color Pero no Acá ¿No? El fenotipo Perdón La proporción Fenotípica Es 9, 3, 4 ¿Por qué? Porque estos tres De acá Estos tres Fenotipos De acá Genotipos Perdón Y el último El doble recesivo Dan el mismo Fenotipo Que en este caso Es el del color Amarillo A este tipo De epistasis Se le conoce Con nombre De epistasis Recesiva Simple Epistasis Recesiva Simple Donde la proporción Es de 9, 3, 4 Solamente Hay presente En la F2 Tres Fenotipos Diferentes Igual Pasen flores ¿No? Ustedes cruzan Por ejemplo Hacen un cruce Y obtienen Este Dihíbrido Vuelven A hacer el cruce Y se dan cuenta Que solamente Aparecen de color Rosado 9 Y de color Blanco Aparecen 7 Es epistasis Que se conoce Como epistasis Recesiva Doble No presenta Ya ni 3 Presentan Dos fenotipos ¿En qué proporción? 9 A 7 Ya recuerden Que todas las epistasis La proporción De los fenotipos Siempre suma 16 Bueno 9 más 7 Es 16 Esa es una epistasis Recesiva Doble Y ahí están Todas las epistasis En ese cuadro Cuando no hay epistasis La proporción La proporción Es 9 3 3 3 1 Recuerden Arriba Los genotipos Son los resumidos No hay interacción El gen A Y el gen B Son independientes Pero cuando comienza A haber interacciones Por ejemplo ¿No? Tenemos epistasis Dominante simple La proporción Es 12 3 1 Cuando la epistasis La proporción Es 9 3 4 Es la epistasis Recesiva simple Cuando se suma 9 más 3 Más 3 15 A 1 Es epistasis Dominante doble O 9 a 7 Es una epistasis Recesiva doble Donde se ha sumado 3 más 3 Más 1 7 Hay epistasis De tipo dominante Y recesiva Donde se suma El 9 Y el 3 Primero Con el último 1 Me da 13 A 3 Y la de genes Duplicados Donde los 2 Del centro El 3 más 3 Me da 6 La proporción De 9 6 1 Si se dan cuenta Todos suman 16 Ya Esa proporción Cuando no hay epistasis 9 3 3 1 Varía Pero la sumatoria final Sigue siendo 16 Bien Hay otros genes Como los genes Complementarios Estos genes complementarios Estos genes complementarios Tienen que estar juntos Para que puedan actuar Ya Son genes Hay un Caso muy poquitos Vamos a ver El de cresta de aves Este caso Se ve mucho En las crestas de aves Al principio Al principio se pensaba Que era una epistasis Cuando los avícolas Comenzaron a estudiarlo Y después se dieron Con una gran sorpresa Por ejemplo En aves Hay cuatro formas De De crestas muy conocidas La cresta normal Que es la cresta Que nosotros conocemos Del pollo Que hay en Perú Luego hay la cresta En forma de guisante Luego hay la cresta En forma de rosa Que son de otras razas Y la cresta En forma de nuez Ok Entonces en este trabajo Cruzaron dos líneas puras La primera ley de Mende Me dice Bueno Si tu cruzas dos líneas puras Contrastantes En la F1 Deben aparecer Según la ley de la uniformidad Uno solo de los rasgos Y el otro debe desaparecer Bueno Cruzaron por ejemplo Ahí se puede ver Cresta guisante y rosa Y obtuvieron 100% De cresta nuez Llama la atención Porque esta cresta Es una cresta nueva Acá debería ser O guisante o rosa Dependiendo de quien Hubiera sido el rasgo dominante Hasta ahí Todo un tema de confusión Después hacen Aplicando la segunda ley De Mendel Voy a cruzar dos F1 F1 por F1 Dos crestas nuez Y que es lo que obtuvo Se obtuvo Cresta nuez Se obtuvo Cresta rosa Se obtuvo Cresta guisante Y apareció una cuarta Una cuarta cresta La simple Que es la que nosotros Conocemos Lo más interesante De todo esto Es que los genetistas Comprobaron Que la proporción De las crestas Era la misma Que una Que la tercera ley De Mendel ¿No? Había nueve Nuez Tres rosas Tres guisantes Y uno simple Todo un rompedero De cabeza Porque no se sabía Caramba Me cumplen las leyes De Mendel En una generación Y en otra generación No me las cumplen ¿Qué está pasando acá? ¿No? Hay un tema ahí Que no Que no se resolvió Por muchos años Bien Vamos a Para poder Verlo con más Calma Si ustedes cruzan Como les había mencionado ¿No? Este Estaban cruzando Una cresta Lo voy a poner Resumido Una cresta guisante Por una cresta rosa Y en la F1 Estaban obteniendo Una nueva cresta Que era la cresta nuez Luego cruzo Dos de estas Crestas nuez Y obtengo En la F2 Individuos Que son de la cresta nuez Individuos Que son de la cresta guisante Individuos Que son de la cresta rosa Individuos Que son de la cresta simple ¿Y en qué proporción? ¿En qué proporción? Exacto Nueve Tres Tres rosas Y uno simple Lo que más o menos sospechaban Es que habían dos genes Entonces acá alguien diría Bueno Profe Si hay dos genes Y yo estoy cruzando líneas puras En la En la En el cruce original Entonces yo podría asumir Vamos a suponer Que cresta guisante Podría tener ¿No? ¿Qué genotipo? Bueno Podría tener un genotipo así Profesor ¿No? Dos genes En homocigosis Y el otro Tiene que ser todo lo contrastante ¿No? Dos genes Pero Recesivos Al cruzarse No hay ningún problema Al cruzarse Ya saben que se va a ir ¿No? Un gameto a mayúscula Con a B Lo demás es lo mismo Acá a minúscula con B Por lo tanto Voy a tener Este individuo Va a ser un díbrido Va a ser una combinación De letras mayúsculas Y minúsculas Con eso Con eso estoy dándole Los genotipos Para que yo Tenía un genotipo No es Tiene que ser un díbrido Para ser un genotipo Guisante Tiene que ser Homocigota Ambos Dominantes Y para ser rosa Tiene que ser Homocigota Recesivos Si es así La F2 También se debe cumplir Por lo tanto Si yo sé que No es es así Estoy asumiendo Que este individuo De los 9 Debería tener Ese genotipo Debería tener Ese genotipo Otra cosa que sé Es que este individuo Debería ser Doble recesivo Pero ahí hay un problema Este de acá Es una cresta simple Sin embargo Ese mismo genotipo Es diferente Tengo el mismo genotipo Doble recesivo Acá me da simple Y acá me da rosa Lo cual No cuadra No puede haber Es un solo genotipo Y me puede dar Dos genotipos diferentes Eso no puede pasar ¿Qué está pasando ahí? Que fue el rompedero de cabeza Hasta que llegó Un genetista avícola Muy conocido Que ya murió Ya vivió casi 100 años Jut Él resolvió el problema Dijo Yo tengo que obtener A ver Vamos a ver Yo Para obtener La F1 Tengo que cruzar Dos líneas puras Dos líneas puras Y yo digo Bueno Pero estos son Dos líneas puras ¿No? Acá tengo dos líneas puras Porque acá todas las letras Son iguales Y acá también Todas las letras Son iguales Pero es la única forma De que me dé Este dihíbrido Cruzando dos líneas puras Con esos genotipos O podría haber otra opción Pero tienen que ser letras Sí Tienen que ser La condición De la línea pura Es que esté en homocigosis Esa es la condición Que todas las letras Deben ser iguales De cada gen Bien ¿Qué pasa? Podría ser ¿Esto es una línea pura? Sí es una línea pura Tiene dos letras iguales acá Y acá también son dos letras iguales Una en mayúscula Y otra en minúscula Por lo tanto Acá Acá tendríamos que cambiar Este sería A minúscula Y este Su contraparte Si acá es minúscula Acá tiene que ser mayor Voy a cruzar dos líneas puras Claro Este me va a dar Este gameto Y este me va a dar Este gameto Si yo los cruzo Obtengo otra vez El dihíbrido Entonces hay dos formas De poder obtener Un dihíbrido No que todas las letras Estén mayúsculas Ni minúsculas Sino la combinación De ellas también Te puede dar Bien Si es así Si es así Entonces Ahora sí Y que es doble recesivo ¿No? Este doble recesivo No es idéntico a este Es distinto Es distinto Ajá profesor Entonces Este de acá Para que sean los tres Uno Por lo menos Debe haber un B mayúscula Y si observan ustedes A minúscula B mayúscula O B mayúscula O minúscula En la última Me sigue dando Rosa Y coinciden los fenotipos El otro El otro caso ¿Qué sería? Yo ya les enseñé ¿No? La forma de representar Estos nueve Es de esta forma ¿Y cómo sería el otro? El otro es A Raya A minúscula A minúscula Si ustedes observan Perdón B mayúscula B minúscula Si ustedes observan Esto Que es crestallizante Es el mismo genotipo Que da Crestallizante Bien De esta forma Se determinó Esa forma de herencia Que se conoce Como Genes complementarios ¿No? Genes complementarios Uno de los pocos casos Explicado en Cresta de Aves Los avicultores Conocen esta forma De herencia ¿No? Ya dilucidada Hace muchos años Pero fue un rompedero De cabeza Al principio Bien Otra forma de herencia Otra forma de herencia Son los alelos múltiples ¿Qué pasa en alelos múltiples? Tienes un solo gen Hasta ahora hemos hablado Que cada gen Tiene dos alelos Pero Un gen puede tener Muchos alelos Cuando tiene muchos alelos Como vemos acá Hablamos de Alelos múltiples O herencia multialélica Es lo mismo Y ahí ustedes observan Por ejemplo Miren El color de pelaje En conejos Hay desde el albino Que hay una C minúscula Ahí Doble C minúscula Albino Hay ese color Que le llaman también Nueva Zelanda Ese tipo de conejos De rejas negras Patas negras ¿No? Donde ahí Aquellos que tienen C minúscula Y otro alelo CH Es otro alelo Me da este fenotipo Ahí tengo ya dos alelos Diferentes Pero cuando combino CH Hay otro más Hay otro alelo Que es el alelo CH CCH Para ser más exacto Ese es un tercer alelo Y esto me dan Por ejemplo Esos conejos Meos grises Claros ¿No? Pero cuando combino Dos CH Me da Un individuo Chinchilla Los típicos silvestres Y cuando Cruzo ¿No? Cuando tengo Una C mayúscula Otro alelo Estamos hablando Ya de cuatro alelos Estos me dan Gris oscuro Entonces Tenemos cuatro alelos Un solo gen Y cuatro alelos Que me dan Cinco fenotipos diferentes Eso se conoce Como herencia Multialérica O alelos múltiples Como quieran Un ejemplo Lo tenemos En los grupos sanguíneos Si yo les digo a ustedes Por favor ¿Quiénes son los grupos sanguíneos? Grupo O La mayoría va a levantar En el Perú Hay grupo O La gran mayoría Pero también hay gente Grupo A Grupo AB ¿No? Grupo B Cuatro grupos Es un solo gen Es un solo gen Con tres alelos Es un solo gen Con tres alelos A ver Bien Veamos Un solo gen Con tres alelos Entonces yo Para grupos sanguíneos ¿No? En grupos sanguíneos Tengo tres alelos Alelo A Alelo B Y alelo O Si hago mi tabla Siempre mi tablita Yo tengo gente Que es del grupo A Gente que es del grupo B Gente que es del grupo O Hay tres alelos en juego Ya no hay dos Hay tres ¿Quiénes son del grupo O? Solamente son del grupo O Cuando tienen los dos alelos idénticos O ¿Quiénes son? Perdón Me ha faltado uno ¿Quiénes son del grupo A? AB Aquellos AB Es cuando tienen el alelo AB Juntos ¿Quiénes son del grupo B? Del grupo B son cuando son homocigotas O son heterocigotas con el grupo O Y B son cuando son B O son heterocigotas con el grupo O Y acá hay algo interesante A y B me da un fenotipo diferente ¿Por qué? Porque entre esos grupos Entre esos alelos hay codominancia Los dos están presentes Y ambos Tanto A como B Dominan Hay dominancia completa Con respecto a la alelo O ¿Ok? Bien Si yo les pregunto Y eso les puede salvar la vida Tienen que saber su grupo sanguíneo A veces la gente no sabe su grupo sanguíneo O Se dona a sí mismo Y dona al grupo A Dona al grupo AB Y dona al grupo B A se dona a sí mismo Y puede donar al grupo AB Pero no puede donar ni a O ni a B B se dona a sí mismo Y puede donar al grupo AB Y AB Que es el receptor universal Solamente se puede donar a sí mismo Alguien que se necesite Esta infusión de sangre Que sea el grupo AB Tiene que recibir ¿No? Puede recibir de cualquiera ¿Ok? Puede recibir El grupo O Dona a todos Pero solamente recibe el grupo Donante universal Pero solamente recibe el grupo Si no La persona se muere Inquieta salen Que no es del grupo sanguíneo Esas Glóbulos rojos En la membrana Lo perciben como Un elemento extraño Los glóbulos blancos Lo hacen añicos Que puede producir Pues Una obstrucción Sanguínea Matarte ¿No? Ahí está ¿No? El grupo A Tiene antígenos El glóbulo rojo Tiene antígenos El grupo A Grupo B Tiene AB El grupo AB Tiene los dos Y el grupo O No tiene antígenos ¿Ok? Recuerden Que acá hay Codominancia Y a su vez Dominancia No Hay dominancia Sobre El grupo O ¿Ya? El grupo O Cuatro grupos sanguíneos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis genotipos ¿Ok? Seis genotipos Herencia multialélica Otro Bueno Hemos visto acá Un gen En herencia En la tercera ley de Mende Hemos visto dos genes ¿No? ¿Y qué pasa cuando hay más genes? Rasgos Por ejemplo La estatura La pigmentación De la piel La resistencia A enfermedades La resistencia A la velocidad Hay gente que es atleta Y tiene predisposición Atlética para otras cosas Igualito pasa en animales También Ahí no hay un solo gen Trabajando Ahí tenemos Varios genes Y como son varios genes Se conoce como herencia Poligénica Ahí les muestro Un trabajo de Shonagina Geográfica Me pareció lo más bonito Cuando yo les preguntamos De colores Hicieron ustedes Un trabajo de colores Había gente De color De piel Y decía Blanca Negra Marrones Pero en verdad Las tonalidades Incluso las tonalidades De negro De blanco Los extremos Hay tonalidades ¿No? Ahí le han puesto Detrás El color Que le corresponde ¿No? Han hecho todo un análisis Y créanme Hay más de 200 tonalidades De color de piel Aquí el que diga Que es blanco Blanco Negro Negro No está tan en lo cierto ¿No? Miren ustedes Las tonalidades Hay muchos genes Que juegan En el color de la piel Muchos genes Igual también pasa En animales domésticos Por ejemplo En peces ornamentales Ahí tienen disco Ahí de todos los colores ¿No? Hay una selección fuerte Ahí por sacar Nuevos colores Miren por ejemplo En gatos Hay gatos negros Sí Yo tengo un gato negro ¿No? ¿Cuántos genes Intervienen acá? Hay tres genes Dando vueltas Hay un gel que Interviene en el proceso De melanina ¿No? Hay un gen Que me da el color Negro Que se conoce Como melanina Y hay otro gen Que me da el color Naranja Que se conoce Como feo melanina Y los gatos Pueden variar De colores Dependiendo De esa presencia ¿No? Cuando está presente El alelo Dominante negro Pues el gato Es negro Porque domina Todo lo demás Alelos Si no está presente Aparece B Está el chocolate Si no Está presente Otra versión BL Que me da color Canela Donde hay dominancia ¿No? Por eso que nosotros Podemos ver Gatos negros ¿No? Gatos chocolate Pero también Pero también vemos Gatos canela ¿No? Las variantes ¿No? Las variantes Y también Tenemos otro gen Por ejemplo El color naranja Lo determina Otro gen Pero la cosa No acaba ahí En gatos La verdad que Es bien curioso Hay otro gen Que se conoce Como gen Dilutor Del color Este actúa Sobre la Humelanina Y feomelanina Puede ser En versión Dominante Que permite La formación De ambas O en versión D Que no permite De la formación De ellas Si ustedes observan ¿No? El color negro Cuando es diluido Se vuelve azul El color chocolate Con este gen Que si lo diluye Se vuelve lila El otro también El canela Se vuelve amarillo Marrón Y el rojo Se vuelve crema ¿No? El que ya tiene En toda su versión Es color blanco Cuando ustedes vean Un color blanco El gato Ese es un gato raro Porque somos Es recesivo En todos los genes ¿No? Pero miren ustedes ¿No? Solamente Tres genes intervienen ¿No? Y determinan Diferentes Mientras más genes Haya Inherencia poligénica Es esto Mientras más genes Haya Más fenotipos Vamos a encontrar Más gradiente De fenotipos Miren ustedes Cuando comienzamos A jugar Bueno Hay tres genes Ahí jugando ¿No? Y los diferentes Colores Bien La otra forma De herencia Se conoce Como Pleiotropía Acá en esta Forma de herencia Es cuando un gen Un solo gen Interviene Sobre varios Rasgos fenotípicos O determina Varios rasgos Fenotípicos Ahí tenemos Por ejemplo Un famoso gen En ovinos El gen Borula Descubierto En Australia Lo que hace Este gen Es producir Mayor cantidad De hormonas Honodotrópicas Por lo tanto Los individuos Tienen más crías Son más prolíficos También Tienen mayor Producción De lana Etcétera Influye Sobre varios rasgos Eso se llama Pleiotropía El gen De la miostatina Que ya habíamos hablado Es un ejemplo Eiotrópico Influye Sobre el crecimiento Muscular En la lengua También Mayor fuerza Resistencia ¿No? Otra forma De herencia Es la herencia Ligada al sexo Hemos visto Que muchos De los genes Todos los genes Que hemos estudiado Hasta ahora Están en los Cromosomas Autosómicos Recuerden que En animales Tenemos dos Perdón Dos genes Pero dos tipos De cromosomas Sexuales El X Y el Y ¿No? Y el resto Los 44 Son autosómicos Toda la forma De herencia Que hemos visto Hasta ahora Son De tipo De herencia Autosómicos Este tipo De herencia Conocida Como Ligada Al sexo Se debe A eso A que estos genes Están ubicados En los Cromosomas Sexuales No en los Autosómicos ¿No? Vamos a ver Por ejemplo Tener un Una cría Macho Una cría Hembra Hay 50% De probabilidades ¿Ya? Más o menos Esa es La proporción Y ahí tenemos Unas formas De herencia Interesantes Vamos a verlo Vamos a verlo Miren ustedes En gatos Ustedes van a observar Cuando vean un gato Que tiene Los tres colores Color naranja Negro Y blanco Apuesten su vida A que ese gato Es hembra Los machos No poseen No poseen No poseen Tres colores Solamente dos Y eso se debe A que los machos Hay un tema De Como ustedes pueden observar De dismorfismo Cromosómico Por los cromosomas X Y cromosoma Y ¿No? Acá tenemos Un tema Con herencia Ligada Al sexo ¿No? Tenemos un tema Esta herencia Ligada Al sexo Si nosotros Queremos hacer Nuestra típica Tablita ¿No? Herencia Ligada Al sexo Si queremos Hacer Nuestra típica Tablita Vamos a ver Que tenemos Que hacer Un doble cuadro ¿Por qué? Porque en el caso De machos Los machos Pueden ser Representados Como X y ¿No? Los machos Tienen que ser Representados Como X y Las Las hembras Podemos representar Los tres genotipos Podemos representar Los tres genotipos Si hay dos Prom Los tres alelos Si hay Estos son hembras XX Es hembra Para el caso De mamíferos Entonces yo puedo Representar Vamos a suponer Que haya dos alelos Donde hay dominancia Yo puedo representar Un alelo En el cromosoma X Y el otro En el otro cromosoma En una Un individuo femenino O puedo representar Los dos minúsculas O puedo representar A la heterocigota Pero en el caso En el caso Del macho Como ustedes han visto Tenemos un cromosoma Grande X El otro cromosoma Es pequeño Es el cromosoma Y Entonces yo puedo Representar Al alelo Vamos a poner A mayúscula Pero en el I no está No lo puedo presentar Por eso Que solamente Puedo presentar Un alelo A la vez O puede estar El alelo A mayúscula O el alelo A minúscula No pueden estar Los dos No puedo tener En sí un genotipo Si no En verdad Lo que tengo Es un alelo Ok Y hay una enfermedad Hay una enfermedad Muy conocida Hay una enfermedad Dos en verdad Hemofilia Que ya saben Que la persona Tiene problemas De coagulación Se puede morir De sangrada Y el otro Es el daltonismo Donde Confunde el color rojo Con el verde Y a veces Esas personas Que son daltonicas No le dan licencia De conducir Claro Porque las dos señales Más comunes Son el rojo Y el verde En un semáforo ¿Qué pasa con los daltonicos? No Exacto Los daltonicos No Los rojos Lo ven verde Si ahorita se corta El profesor Le cortan ustedes La yugular Como han querido Y sale sangre Del cuello Del profesor No El alumno daltonico Lo va a ver De qué color Verde No Si fuera sangre reptil Muy bien Jóvenes Ese ejemplo Siempre me gusta Darlo Bien Entonces Imagínense ¿No? Los individuos Los individuos Que son Acá tenemos Los individuos Que tienen El alelo A mayúsculo O el alelo Mayúscula Son Vamos a poner No hemofílicos O también Pues el individuo Normal Que le pongo N Y el individu Que tiene El alelo Minúscula Es el individu Hemofílico Que también Podría ser El daltonico Es la misma Forma herencia ¿Ya? El individu Enfermo Estamos hablando De una enfermedad Pero no Necesariamente Todas las formas Herencias Son así Entonces Una mujer Que es homocigota Dominante ¿Será normal O enferma? Normal Y heterocigota También normal Porque domina Perfecto ¿Qué pasará Cuando sea homocigota Recesivo? Ajá Profe Ese va a ser enfermo En este caso Hemofílico Daltonico También podría ser ¿No? Y en el caso El varón En el caso El varón Es normal O Enfermo De acá Viene un tema De proporciones Estos de acá Es 1-2-1 Mientras que La proporción En varones Es 1-1 ¿Cuál es la probabilidad En la población De varones? 50% En cambio En el de mujeres O el de hembras 25% ¿Dónde es más probabilidad De encontrar Un individuo Hemofílico O daltonico? En machos En este caso En hombres Ya ustedes ven ¿No? Bien Esta forma De herencia Se conoce Como herencia Ligada Al sexo ¿Ok? Ligada Al sexo Ahí les decía ¿No? El gato El gato El gato El gato El gato macho No puede presentar Los tres colores Esas son las famosas Gatas cálicas Ellas Si pueden tener Las tres genotipas Puede haber Un heterocigota En gata cálida Cosa que no puede pasar En macho En macho no hay O es un alelo O es el otro O es gato negro O es gato amarillo Si ven un gato cálico Con los tres colores Como ven en la foto Esa es hembra Bien La otra Es la herencia Limitada al sexo Son aquellos rasgos Que solamente Lo tiene Uno de los sexos Por ejemplo Ahí ven Ustedes están Ordeñando una vaca O un toro El señor Una vaca ¿Verdad? ¿Quién produce leche? Solamente la vaca ¿Pero los machos Tienen glándulas mamarias? ¿A ver los caballeros? ¿Tienen glándulas mamarias Ustedes o no? Si tienen Pero no producen leche ¿Verdad? En cambio Las hembras De nuestra especie De otras especies De mamíferos Producen leche A pesar que nosotros Tenemos glándulas mamarias Pero no Están atrofiadas No funcionan Ese rasgos Que solamente Lo tiene uno De los sexos Y el otro No Que son genes Autosómicos Y no están relacionados A cromosomas sexuales Son genes Autosómicos Que solamente Lo posee un sexo Y el otro No se conoce Como herencia Limitada De un sexo ¿Ya? Hay otra forma De herencia Que se conoce Como herencia Influenciada Por el sexo Ahí hay un tema ¿Qué es lo que pasa ahí? Tenemos un solo gen Con dos alelos Pero La dominancia Cambia Vamos a poner El alelo Como les pongo ahí El alelo A1 De repente Domina el alelo A2 En machos Pero cuando es hembras El alelo A2 Ahora domina El alelo A1 Eso se conoce Como herencia Influenciada Por el sexo Siguen siendo Cromosomas Autosómicos Ahí Y lo único Que tienen Cromosomas sexuales Es el ligado Al cromosoma X O ligado A los cromosomas sexuales ¿Qué pasa ahí? Observen Observen Los El alelo A1 Domina el alelo A2 En el caso de machos En vacunos Cuando es así El homocigota Y el heterocigota Presentan cuernos Cuando solo Tiene Tiene un genotipo A2 A2 El individuo No Presenta cuernos Es un macho Acorne ¿Qué pasa en hembras? Ahora El A2 Domina el A1 Y cuando el individuo Es A1 A1 La hembra Tiene cuernos Cuando es heterocigota No lo tiene Y cuando es homocigota A2 A2 Tampoco lo tiene Acá las proporciones Se invierten Dependiendo Del sexo Ese tipo de herencia También lo tenemos En humanos Ahí ven Claro La calvicie Pero no hay mujeres calvas Mentira Si hay mujeres calvas Lo que pasa es que en el Perú No hay mujeres calvas Vayan a Europa Y van a ver mujeres calvas Ahí también es influenciada Por el sexo Porque la proporción Igual que cuernos Es más común ver Machos con cuernos Que hembras con cuernos Pero también hay algunas Hembras con cuernos Ahí lo podemos ver Igualito Es más pro La probabilidad es mayor ¿No? De encontrar machos calvos Que hembras calvas ¿No? Con alopecia Recuerden que a la calvicie También se le conoce Como alopecia Bien Hay otra herencia Que se conoce Como herencia Ligada al cromosoma Y Esta es una Herencia interesante Poco común ¿No? Pero interesante Voy a agarrar Ese mismo gráfico Yo les había puesto Que acá teníamos Nosotros el gen En el cromosoma X Pero ¿Qué pasa? Por ejemplo Si este gen Está ubicado En el cromosoma Y No en el X Solo en el cromosoma Y Esta forma de herencia Ligada al cromosoma sexual Ligada al cromosoma sexual X También conocida como Holándrica Acá sucede De que solamente Como está en el cromosoma Y Y el cromosoma Y Se pasa de macho A macho De las siguientes generaciones La mutación Solamente la poseen Los machos Más no las hembras En humanos Hay un ejemplo Hay un ejemplo Ese señor Que ustedes ven ahí Tiene pelos en la oreja Pero tiene pelos En la parte De la aurícula De la oreja En la parte Posterior O más saliente De la oreja Los pelos largos Eso es una herencia Holándrica Uno de los pocos Que tiene Ese señor Va a tener hijos Varones Con pelos en la oreja Mismo O wifi Y sus hijos Tendrán O sus nietos Tendrán también Y así eternamente Hasta que se acabe Su linaje Nunca las mujeres Así que ya saben Señorita Si se casan Con alguien Que tiene este tipo De herencia Tengan la plena ciudad Puesta en su vida A que sus hijos Y sus nietos Y así eternamente Tendrán esa forma De herencia Advertidos están Lo mismo pasa En guppies Miren ustedes Esta presencia De barras Que tiene En la En el pedúnculo Del cuerpo Prácticamente En la cola Solamente lo tienen Los machos Más no las hembras Bien Y esa es otra Forma de herencia Esa es una herencia Mitocondrial Recuerden Que el material Genético Hay en el núcleo Y en las mitocondrias Bueno En las mitocondrias Hay un Un ADN Pequeñito Que ahí lo pueden ver Ese ADN Pequeñito Es ADN Mitocondrial Tiene 13 genes En verdad Tiene 22 genes Pero 13 genes Que codifican Proteínas Muchas de esas Proteínas Tienen que ver Con el Buen funcionamiento De sistema Nervioso Y músculo Recuerden que los músculos Producen mucha energía Necesitan muchas mitocondrias Para generar energía ATP Perdón Cuando se producen Mutaciones En este ADN Mitocondrial Eso Se hereda Pero hay una Particularidad En el caso De mamíferos Vertebrados Sobre todo ¿No? Mamíferos Aves Rectiles ¿No? Pero vamos a sentarnos Miren ustedes ahí ¿Qué va a pasar? Lo que está en círculo Es la parte femenina Y lo que está encuadrado En el árbol genealógico Son los machos Cuando una hembra Vamos a poner La primera generación Arriba Sufre una mutación En este ADN Mitocondrial ¿A quién se lo pasa? Se lo pasa A sus hijos Y a sus hijas Si uno de los machos Ahí Donde está En el número 5 Le pasa Se cruza Con una mujer normal Ninguno de sus hijos Sale enfermo Pero la hija Que tiene La mutación Se casa Con un hombre normal Todos sus hijos Hombres o mujeres Van a ser afectados Debido a esa forma De herencia Que pasa De mujeres A hijos O de madre A hijos Se conoce Como herencia Materna Y eso Se debe A que Que cuando Se produce La fecundación Cuando se produce La fecundación Del espermatozoide Que hace el ovocito Ingresa solamente La cabeza Del espermatozoide El cuello Y la cola Del espermatozoide Sobre todo El cuello Donde están Las mitocondrias Paternas No ingresan Por lo tanto El futuro embrión Que va a ser Hijo O hija Hereda solamente Las mitocondrias Maternas Si hay una mutación En el ADN Mitocondrial Materno Entonces los hijos También sufrirán La mutación Por eso se conoce Como herencia Materna Bien jóvenes Preguntas Preguntas